Buenos días, iniciemos el día alabando a nuestro Dios, cantándole a su gran amor. Cristo pagó nuestro rescate por puro amor, no porque lo mereciéramos, sino porque nos ama tanto. El castigo que merecíamos, Él lo pagó. Cantemos a su gran amor. Oigo su voz decir, tu fuerza poca es, deberás velar y orar. Todo en mí encontrarás, Cristo lo pagó, todo debo a Él. El pecado me marcó, cual nieve blanco soy, Cristo me lavó, Él me perdonó. No hay nada bueno en mí, que alcance tu piedad. Lavar a mi corazón, con la sangre de Jesús. Cristo lo pagó, todo debo a Él. El pecado me marcó, cual nieve blanco soy, Cristo me lavó, Él me perdonó. Oh Señor, fuiste a morir en una cruz, cual malhechor más vil, muerte cruel. Tú sufriste allí, por mi maldad, fue por amor, por mi muerte cruel. Cristo lo pagó, Cristo lo pagó, todo debo a Él. Él, el pecado me marcó, cual nieve blanco soy, Cristo me lavó, Él me perdonó. Jesús. Jesucristo lo pagó por mí. Vamos a volver.